Hoy presentamos... ¡Pelea por el liderazgo! No puedo creerte, Icon. Estos reportes de nuestra computadora muestran que ha habido comunicación entre tú y Crotalon. ¿Es esto cierto, Titán? Yo no creo eso. Debe haber algún error. Eso explicaría el por qué Titán no ha usado el nuevo rayo de partículas contra Crotalon. ¡Dinoriders! Es suficiente. Tenemos formas para aclarar estos asuntos sin que quede sospecha alguna. Abuelo, ¿cómo es eso? ¿Qué quieres decir? La prueba del sendero. Reuniremos a los Dino-Riders y Titán nos mostrará su mente. Pronto sabremos que nuestro líder, Titán, no es un traidor. Sabía que había una forma de resolver el problema. Lo siento, abuelo, pero no estoy de acuerdo en hacer la prueba. ¿Qué pasa? 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 Espera, Titán. Si te rehúsas a hacer la prueba, deberé relevarte del mando. Hagan lo que quieran. Títar, sé que Titán no nos ha traicionado. No lo haría. No, no podría hacerlo. Tampoco lo creo, Serena, pero ¿por qué no accedió a la prueba? ¿Qué oculta? No digas eso, Titán. Estoy seguro que Titán no oculta nada. Vlad, no dije que Titán fuera culpable. Bueno, no lo es. Ya verás, es solo un plan de Titán para atrapar a Crótaleon de una vez por todas. Titán, escuché que te iría solo del grupo. Es mejor que deje al grupo hasta que pruebe que soy inocente. Mi presencia solo los dividiría. ¿Por qué no aceptas la prueba del sendero? Es la única forma de probar tu inocencia. No, definitivamente no es tan sencillo, abuelo. Pero tampoco nada ha sido sencillo desde que dejamos Valaria. La prueba tomará la fuerza de cada uno de los Inurraiders. Si Crótaleon decidiera atacar durante la prueba, todos seríamos destruidos. Como su líder, no puedo arriesgar su seguridad por probar mi inocencia. Tu responsabilidad como líder es grande, pero nadie nos guiaría como tú lo haces, Titán. ¿Quién será ahora el líder del grupo? Hasta tu regreso lo seremos, Goner y yo mismo. Bien, están en buenas manos. Una vez que encuentre el camino de la verdad, podré regresar. Lo prometo. Con un Brotosaurio a su lado, los Inurraiders son muy poderosos. Es cierto, sufrimos un gran daño en nuestras tropas blindadas, jefe. No me interesa eso. Mi plan funciona mucho mejor de lo que había planeado, a pesar de todas sus tonterías. El programa que logré introducir en la computadora maestra de los Inurraiders ha funcionado excelentemente. Claro, gracias a mi inteligencia, Titán aparece como un traidor. Ahora ya no es su líder, y sin líder, los Inurraiders están debilitados y divididos. El momento es perfecto. ¡Que comience el ataque! Esta vez, la victoria será mía. ¡Vamos, muévanse, tontos que esperan! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Rulons acercándose! ¡Todos a sus puestos de combate! Ya no soy su líder. Si me uno ahora, confundiré a las tropas. Debo continuar mi batalla contra los Rulons yo solo. ¡Los tengo en la mira, Rulons! Titar, detrás de ti. ¡Todos preparados! ¡Los enfrentaremos adelante! Negativo, Goner. Esa maniobra nos dispersaría y debilitaría. Propongo que vayamos directamente a la base, Rulon. Así atraparemos a Crotalon y dividiremos sus fuerzas. Tienes razón, Icon. Pero mientras tanto perdemos terreno. Decídanse ya. ¿Cuáles son las órdenes? Sí, ¿qué debemos hacer? Siento algo malo. Sin Titán como líder, las tropas están confundidas. ¡Miplom funciona! ¡Los Dino Riders están debilitados y confundidos! ¡Captúren al Brotosaurio! ¡Ahora! ¡Los cañones del costado están atorados! Tarrot, ¿puedes utilizar el cañón de rayos de partículas? No puedo hacer nada sin el cristaloide. El cañón de rayos está inutilizado. ¡No! Serena, Tarrot, Icon, el Brotosaurio está atrapado. ¡Salgan de ahí ahora mismo! ¡Atrápelos! ¡Déjame en paz, tonto Rulón! ¡Ya eres historia, Dino Rider! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Vamos, Crútanul! ¡Le tengo una noticia! ¡Capturamos al Brotosaurio y... ¡Al Crisaloide! ¡Trae al Brotosaurio y a la piedra ante mí! ¡Los Dino Riders se arrastran a mis pies! ¡Ah, ja, 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 ja. Rodéna los rehenes y los Riders y marchen a nuestra base. Tal vez no sean útiles. No permitiré que Crótalon se salga con la suya. Eso sería muy arriesgado. Los Rulons no superan. Primero debemos escapar. Solo hasta entonces podremos ayudar a nuestra gente. ¡Crótalo! ¡Estará satisfecho con la captura de estas monturas! ¡Fue como quitarle un dulce a un niño! Esta es nuestra oportunidad. Debemos usar nuestra energía en conjunto. ¡Pronto! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Ay! ¡Ay, llamo! No se va a enojar, pero un pequeño grupo de DinoReader se acaba de escapar. ¡Háblame bien! Así que no creen que yo soy la estrella del programa, ¿verdad? ¡Tendré que enseñarles algo de respeto! ¡Raspo! ¡Síguelos! ¡Me hirieron! ¡Icon! ¡Debo atender las heridas de Tarrot! Utiliza tus poderes curativos. Yo trataré de detenerlos. Los grandiosos DinoReaders. ¿Qué son ahora sino un puñado de pulgas que no saben cuándo rendirse? Tienes razón en eso, Raspo. ¡Los DinoReaders nunca se rinden! ¡Titan! ¡No puede ser! ¡Ha vuelto! Por supuesto que sí. Y justo a tiempo. Con Titán y demás refuerzos, tenemos un 78% de oportunidades de ganar esta batalla. ¿Y qué es lo que esperamos? ¡Titan! ¡Titan! ¡No! ¡Deja que cure esa herida antes de que se infecte! ¡Bien, Titán! ¡Tu coordinación es... admirable! Sí. Y dime, ¿cómo fue que escogiste tan buen momento para hacer tu aparición, amigo? Bueno, escuché la pelea en el campo cuando regresaba y fue entonces que encontré a Titar y a Lath. Y fue también una suerte porque por poco y los rulons nos capturan. Entonces fuimos muy afortunados en encontrarnos. Parece que todo está bajo control. Estaré por ahí si me necesitan. ¡Titan! ¡No te vayas! ¡Te necesitamos! Tienes razón, Titán. Creemos en ti. ¿En realidad todos sienten lo mismo? Claro que sí. Todo eso acerca de ti, de Crotalon. Es solo un truco, Rulon. Confiamos en ti. Tú eres un amigo y los DinoRiders apoyamos a los amigos. Sin ti como líder, tenemos solo un 3% de oportunidad de sobrevivir. Nos necesitamos mutuamente. Muy bien. Regresemos al trabajo. Quiero a todo DinoRider que encuentren reunido en la colina del Vigía. Haremos planes ahí. ¡Vamos! ¡Adelante! Muy bien. Tenemos que acabar con Crotalon. ¡Vamos! 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 ¿Estás seguro que era Titán? Claro que sí, amo Crotalon. Lo vi con mis propios ojos. Pensé que era importante regresar a informar a Titán tan pronto como fuera posible. Sí, Raspo. Ya te vi corriendo como si te persiguiera tu suegra. Pero no te preocupes por Titán y sus inofensivos DinoRiders. Es cuestión de tiempo el que los encontremos y los destruyamos, como los seres despreciables que son. ¡Sí! Ahora tengo el Brontosaurio. Y cuando tenga el Cristaloid en mis manos, la victoria será finalmente mía. Me alegra saber que escapaste a través de las redes Rulon. No solo pudimos escapar, amigo Titán. También hicimos un agujero en ella. ¿Qué fue eso? ¿No nos reconocen? Somos nosotros, amigo. Ah, Astra y los comandos. Ahora no importa cuáles sean las probabilidades porque Crotalon está muerto. Siento la tardanza, Titán, pero estábamos patrullando cerca de Dreadlock. Estos son algunos diagramas de los campos de detención en donde están nuestros compañeros. Buen trabajo. Libertar a los DinoRiders es nuestra principal prioridad. Después de eso, iremos tras el Brontosaurio y el Cristaloide. Muy pronto. El Cristaloide nos regresará a nuestro lugar de origen para controlar la galaxia una vez más. Pero primero, nos aseguraremos de que hasta el último DinoRider haya sido destruido. Ay, sí, amito Crotalon. El rayo de partículas seguramente le ayudará para llegar. Lo hemos conectado a nuestro más poderoso generador, la AC. ¡Qué bien! ¡Dame una demostración! No puedo decirte cuánto me agrada esto. Cuando Titán y yo nos enfrentemos, seré en verdad la última besta. Eso molero. Oh, qué bien. Te voy a coger con lejos, Crotalon. Muy bien, es la señal. Yo no me acercaría si fueran ustedes. Y no digan que no, ¡se los advertí! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Como comandante, Titan, sabía que mientras estuvieras en libertad, el resto de nosotros no estaría cautivo. Como tú sabes, todos estamos en esto. Titan, no quiero buscar problemas. Pero no fue nuestro escape muy sencillo. Buena observación, Tag. La única razón para que Crótalo nos tuviera cautivos es para atraparnos a todos. Pero hemos dispuesto una pequeña trampa para nuestro amigo Crótalo. Titán, Crótalo no nos tendrá esperándolo Viene en camino Gracias, Astra Es tiempo de entrar en acción Conner, ¿estás listo? Solo guíalos aquí, nosotros haremos el resto ¡Destruyan a los Hidro Riders, que no quede ninguno de ellos! Regrese, ¡es una trampa! ¡Estamos atrapados! ¡Nos dispararán! ¡Activa el cañón de partículas! ¡Son los Hidro Riders quienes están en mis manos! ¡Sí! ¡Destruye esa tonta trampa! Increíble, los Rulons de alguna forma hicieron funcionar el cañón del rayo de partículas ¿Qué hacemos, Titán? Por ahora, quitarnos del camino ¡Dame más poder! ¡Es el día de la perdición para los Dino Riders! ¡Es el máximo poder, amadésimo jefe! ¡Quiero más poder! ¿Que acaso estás papando moscas? Ahora, Dino Riders, disparen a todo lo que salga del centro del mando del Brotosaurio ¡Sus vidas dependen de ello! ¡No va a estallar! ¡Debemos salir de aquí, amo Crotalón! ¡No! ¡Nunca! ¡No quiero! ¡Necesito más poder! ¡Bueno, yo voy al baño ¡Sanquen! ¿Dónde está Crotalón? ¡Debo ir a buscarlo! ¡Espera! ¡Iré contigo! ¡No! ¡Tengo que ir solo! ¡Esta es mi batalla! ¡Buena suerte, Titán! ¡Ay! ¡Debo destruir a esos tontos Dino Riders! ¡Te doy la oportunidad de que pelees conmigo! ¡La tomas o la dejas! ¡Titán! ¡Finalmente nos encontramos cara a cara! ¡No! ¡No! ¡No me puedo! ¡No me puedo! ¡No me puedo! ¡No! ¡No! Te creías muy fuerte, ¿no es así? Yo... ...no me doy... ...por vencido tan fácilmente. ¡Vas a ver! ¡No prepara! ¡No, Riders! ¡Ay! ¡Ay! ¡El agua! ¡Necesito agua! ¡El agua es vida! ¡Me estoy secando! ¡Debo tomar agua! ¡Ay! ¡Agua! ¿A dónde vas? Podría acabar contigo en este momento y aquí, pero no vale la pena ensuciarme las manos con una lagartija como tú, Crotalón. ¡Puedes largarte ahora mismo! ¡Nacido fuego! ¡Ay, me puede! ¡Titán! ¿Estás bien? Todo ha terminado. Volvamos a casa. ¡Titán! Muy pronto tendremos nuestro hogar listo. Es bueno oír eso, Connor. Sigue haciendo un buen trabajo. Me alegra que hayas vuelto, Titán. Parece que no hay daños en el cristaloide, pero tenías razón. Pudo haber sido destruido. Tuvimos suerte. Sí, así fue. Quiero que sigas trabajando en el cañón y además que lo perfecciones. Exactamente. Tengo algunas ideas que quiero que escuches, Titán. Bien. Hablaremos después. Adiós. ¡Hola! ¿Qué tal, Titán? ¡Hola! Es reconfortante tenerlo de vuelta. Claro que sí. Sé que tuvo sus razones para no aceptar la prueba. Serena, ¿crees que volveremos a ver algo como esto? No importa. Mi corazón sabe que Titán no nos traicionará. Sí, el mío también. La responsabilidad de liderazgo es grande, pero contigo como líder de los Dino-Riders hay esperanza de que algún día las batallas terminen. Muchas gracias, abuelo. ¡Titán! Titán, encontré algo. Así fue como Crotalón te hizo aparecer como uno de sus aliados. Estaba conectado a nuestra computadora y estaba enviando todos nuestros planes. Este artefacto Rulon será un símbolo. Un símbolo que nos recuerde a los Dino-Riders que no debemos dejar que nos dividan de nuevo. Recuerden, mis amigos, como Dino-Riders estamos unidos en una lucha por la paz y la armonía. Crotalón nunca cambiará eso. ¡Eso es Dino-Riders! ¡Blego!